El Concierto Maravilloso 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 ¡Salud mi hermano! ¡El Guarochirán! ¡Hínchale el hermano! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Esa hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Chiquita! ¡Bonita! ¡Esa hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Chibola! ¡Qué bonito señoras y señores! ¡El estilo de la caridad! ¡Sale a la luz! ¡Los grandes triunfadores de todo el Perú! ¡Hídrolo de Guaral! ¡Y su ángel! ¡Y su ángel! ¡Del amor!